El PP pide la expulsión de Cantó y ultrasaca a relucir sus relaciones con Camps Su complaciente interrogatorio a Francisco Camps en el Congreso, en la Comisión sobre Financiación Ilegal del PP, hacía presagiar que iba a llegar este día En esa comparecencia Francisco Camps agradeció a Tony Cantó que le considerara el mejor presidente de la comunidad Y, como adelantó Esdiario, hubo quien le cogió la matrícula Ese alguien ha sido ni más ni menos que la vicepresidenta Mónica Oltra, que le ha entrado al trapo con fuerza La secuencia de los hechos es la siguiente, Cantó con C de una entrevista a Levante, y la tuitea, en abierto, con la siguiente frase como encabezamiento Queremos saber si Mónica Oltra pagó sus camisetas con dinero negro Se supone que es una alusión a la financiación presuntamente irregular de PSPV y Block, que es una parte de compromiso en la que la vicepresidenta valenciana no milita Pero Oltra se lo ha tomado como cosa propia y ha contestado desde su perfil de Twitter con un misil Eso lo pregunta porque mientras usted cobraba por programas de Canal 9, de Tertuliano de Radio 9 y por dirigir el veo, festival teatral, en plena borrachera de poder del PP, yo luchaba contra la corrupción y el saqueo Y todo eso con el coste personal y familiar que supuso La frase va acompañada de un vídeo de cuando ella estaba en la oposición, en el que se encara con el entonces conseller Rafael Blasco por exactamente la misma línea argumental esgrimida ahora por Cantó Quien compraba las camisetas que la diputada de Compromís lucía habitualmente en el estrado Expulsen a Cantó a este rifirrafe dominical le ha sucedido otra andanada contra Cantó, procedente en este caso de las filas populares pero desde Madrid, que es donde el diputado de Ciudadanos tiene actualmente relevancia política El vicesecretario popular Javier Maroto ha pedido nada menos que la expulsión de Cantó por parte de su partido por haber mentido en su currículum con una licenciatura de pedagogía que no tiene Si se trata de exigir limpieza, rigor y no mentir, ha dicho Maroto, Ciudadanos debería tomar medidas con Cantó y el PSOE con José Manuel Franco, su portavoz en la Asamblea de Madrid, porque ambos han admitido haber falseado sus currículos En el caso de Cifuentes, que niega haber mentido respecto a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, el PP insiste en que hay que esperar a que terminen las investigaciones Desde luego si Cantó tiene pensado ser el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana ya puede tener claro por donde independientemente del programa que defienda le van a llegar los tiros